¡Hey banda! ¿Cómo están? ¡Estamos en un nuevo gameplay de 2 contra 2, me parece! De 2 contra 2, en Gears of War 5, estuvimos jugando Gears en Free Horror, fue muy divertido con Free Horror, la verdad es que me gustó bastante que te ayuda a mejorar en lo individual, pero ahorita ya lo cambiaron, yo quería jugar a Free Horror, pero no se puede, ok, no se va a atrever, y yo sí No quería ver si sí venía, pero parece que no, vamos por esto Ok, no entendí muy bien la dinámica de este Ok, es un poco arcade, nada más, simple y ya no arcade Ok, estoy como un poco norteado, siento que no tiene que estar haciendo Vamos, 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 perdón si, eh, no les estoy comentando algunas cosas Perdóname Pero, lo que quiero hacer es, este, he prestado a subir partidas así nada más Porque sí ¡Levántate, Rima! Ok, he empezado a subir partidas, ¿por qué? Porque normalmente no tengo tanto, pero decidí subir puras partidas Que me salieran aunque sea bien o medianamente bien ¿Para qué? Pues si ustedes también se diviertan, ¿verdad? Viviendo mis, mis, este, mis tonterías Vivo ya en directo Oh, se va a ver el power Dame, 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 dame todo el power ¿Cuál es lo que? No, pensé que iba a pasar lo mismo que pasa en free for all En free for all, cuando das el, el hachazo con el, con el mazo Alcanza a la persona que le quieres dar Por eso me confié y no, la regué, la regué La verdad es que debieron darme una segunda oportunidad Ok, ok Ok, ok Ok, vamos, 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 allá Ok, me acaban de tirar Ok, necesito, me veo, estoy muy de cerca Ok, vamos a darle, vamos a darle Menos distraigamos, nenes Ok, segundo aliento Me dieron chance porque me vi muy noob Uy, uy Rescaro Ah, tenia Ah, nasher, tenia nasher, tenia nasher La regué, la empecé a regué Entonces, si estamos jugando así porque Dijimos que también voy a subir cualquier tipo de partida No vamos a dar Pa' que, este, estamos ahí Este, esperando Oh, mira ese, ese lavazo Alguien, tráiganlo por favor Apunten a mi blanco Ah, delito de mi blanco, saquese Por favor Ah, me lo aplicaron Es de que Es que siempre hago eso Y si lo tenía Si tuviera una nasher en la mano Pero Igual El borro kit no es mi No es lo mejor que hago No Ayer De hecho Jugué unas partidas de Gears 4 No No, madre mía Es de noche Dios Pero en Gears 5 no me va No me va bien Medianamente me va Nada más En Gears 4 me va Muy, muy, muy bien Necesitamos un médico aquí Vamos, vamos, vamos Cómese las granadas, baby Ah, como que Cacheándome, nene No, así Así me tocaba Así me tocaba Sí, muy buena Ok, vamos a darle Vamos a darle No quiero decir Sí Voy a tener un minuto Ah, y aparte Voy a Ya compré Crash Compré todos los Crash Y me dio una pena Y me dio emoción Porque voy a subir los Todos los Crash Pero también voy a subir Partidas de Gears 4 Gears 5 Y si puedo De otros Gears Que creo que los tengo todos Entonces es algo chido Para recordar El Gears Mi juego favor Ok Ok Tengo tres cierras Bien 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 A volar Ah, ya no tengo Ah, ya no tengo Ah, me tiraron Me acerqué demasiado Me acerqué como si tuvieran a Narsher en la mano Ok, sí la regué Pues mi cul Sí, ni 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 Pero Me confié Se me fue de la onda De que Pensé que tenía un Narsher en la mano No, no tengo Sí El aire está cargado de miedo y desesperación Desperdicínis Piernes Oh, perdóname, pero es un modo. ¡No, manches! ¡Neta! No dicen nada. ¡Eje de suene! ¡Seis! ¡Cinco, cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos! Minas me dicen mis hijos. Ok, ok. Segundo aliento, papu. Segundo aliento, me dijeron. Ok. Es a los 50, vamos ganando. Todavía no te vino. ¡Falta mucho! ¡No, manches! Sí, ya decía yo que ¿dónde estaba ese vato? ¿Dónde andaba? Dice que me estaban cubriendo, pero... Me confié demasiado. Ok, me confié, sí me confié demasiado. Perdóname la vida. Perdóname. Ese vato trae algo ahí. ¡Oh, qué mala puntería! Pero aún así con toda mi mala puntería, me lo eché. El plato. ¡Un plato! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya no trae granadas! ¡Oh, macho! ¡Sáquese por allá! Ok, voy a comprar. ¡Ok, ganamos! ¡Muy bien, man! ¡Esto es lo que sí lo que he querido! Espero les haya gustado esa partida de prueba. Es algo que intento hacer más a menudo. Tener más partidas que... Aunque no salga la mejor cosa o sea super pro. Pero sí nos divertamos, ¿no? Quedamos en segundo lugar del equipo, ¿no? Cuando se muertes. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Venga, cuídense. Chido por ver el video. Gracias por darle like. Y nos vemos. Bye. Chido por ver el video.